Continuamos con el curso de maquetación web en el cual en este vídeo vamos a ver cómo queda al final nuestro menú que creamos en un anterior vídeo y vamos a ver cómo poner un slider utilizando HTML y CSS junto con Javascript o mejor dicho una librería de Javascript En el anterior vídeo vimos cómo poner un slider a través de un software que nos permitía crear un slider solo poniendo las imágenes que queríamos y nos pasaba el código Son unos cuantos clips y tenemos nuestro slider. En este caso tenemos que trabajar un poquito más pero a fin de cuentas vamos a hacer la misma operación Vamos a ver el código que ya tengo preparado. Como vemos he creado un style CSS totalmente independiente de lo que es el slider de lo que es todo el diseño Vosotros podéis ponerlo todo junto. Aquí la cuestión es tener una organización en nuestro documento Por otra parte llamo al script en el cual vamos a utilizar que es el Preface Free No sé si lo conocéis. A mí esta librería junto con CSS me gusta muchísimo porque ya no tengo que poner nada de atajos ni nada de caracteres En el sentido de tengo que llamar a body, tengo que llamar a esta clase. No. Es decir, ya se acabó todo eso. ¿Vale? Es decir, digamos que yo llamo a body y es todo el body. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí puedo trabajar Digamos, una manera mucho más sencilla y más rápida de poder lo que es maquetar o dar estilo a nuestro sitio web Del mismo modo, bueno, tenemos nuestro menú. Ahora veremos cómo queda el menú Y como vemos aquí, bueno, pues he creado lo que es un div junto con ejemplos de imágenes para que veáis cómo quedaría lo que es nuestro slider ¿De acuerdo? Si te dais cuenta, bueno, la imagen no la tengo en la carpeta IMG Sino que, bueno, la he cogido directamente de un ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo quedaría Y por último, tengo que llamar, cómo no, a jQuery para poder trabajar con el slider. ¿De acuerdo? Es decir, toda la tecnología que utiliza, ¿vale? Necesito jQuery para poder trabajar con ella Si me preguntáis, por ejemplo, la versión, en este caso, la jQuery en este caso es la 2.1.3 ¿De acuerdo? Hay otras que funcionan con la 1.8 y con la 1.7. No, con la 1.9. Sí Aquí la cuestión es siempre estar lo más actualizado posible en lo que es la tecnología que vayamos a utilizar Y bueno, por último, como veis, es sencillo. Tenemos lo que es el section nuestro que teníamos Y todo sigue igual. Es decir, más modificaciones no he hecho. Solo he añadido lo que es el menú que hicimos en el anterior vídeo Y lo que es el slide. ¿De acuerdo? Vamos a ver... Bueno, por último, antes de ir a ver cómo queda Vamos a ir al style. Este style muy sencillo, ¿de acuerdo? Aquí vemos que tenemos un keyframe ¿De acuerdo? Que le vamos dando la rotación a cada una de las imágenes ¿De acuerdo? Es decir, un 25%, un 45% ¿De acuerdo? Es decir, el transcurso que tarda en pasar de una a otra imagen ¿De acuerdo? Luego tenemos la figura del slider Lo mismo en este caso, en el cual le estamos dando el ancho que va a tener El alto que va a tener ¿Qué forma va a estar mostrada en el sitio? En este caso, un display in the block Va a estar en el modo horizontal Y esto es muy bueno también porque podemos utilizarlo para pantalla completa Para una sola sección de nuestra página Se adapta totalmente porque es responsive ¿De acuerdo? La verdad es que está bastante bien La fácil manera que tiene de utilizarlo Y lo fácil que se adapta a cada uno de los dispositivos ¿De acuerdo? En principio, solo sería esas dos partes Como bien veis, este CSS lo he puesto aparte del estilo .css Donde tenemos todo nuestro documento ¿De acuerdo? Una vez finalizado nuestro curso Lo ponemos todo parte por parte en cada uno de nuestros CSS Pero ya veréis que serán bastante líneas de código Como para estar buscando luego modificarlo ¿No? Por eso es tan importante poner comentarios en cada una de las partes Bueno, en principio sería esta parte Como veis, un código muy sencillo, muy amigable Que se puede utilizar para poder modificar Trabajar de una manera muy sencilla ¿De acuerdo? Vamos a ver como queda nuestro curso En principio, bueno, he utilizado este Preface Free Por si acaso os interesa Que la verdad que utiliza lo que son propiedades CSS muy buenas ¿De acuerdo? Aparte, logicamente, de utilizar su librería Utilizar GQuery, etcétera, etcétera Pero yo creo que es muy interesante poder utilizarlo ¿De acuerdo? Porque, bueno, incluye lo que es Pues todas las necesidades de una manera muy sencilla Y para poder maquetar ¿De acuerdo? Es decir, se acabaron lo que os he expresado Bueno, de manera que tenemos un pequeño ejemplo ¿Vale? De acuerdo de cómo poder utilizarlo también Si tenéis cualquier duda, pues poned un comentario De acuerdo y la solucionamos Y por último, bueno, como veis Así quedaría nuestro sitio web Tenemos nuestro menú que creamos en el anterior vídeo ¿Vale? Le da un tono diferente a lo que es el fondo Para, es el mismo color, pero con lo que es la marca De contenedor que estamos utilizando Para diferenciar lo que es fuera de lo que es dentro ¿De acuerdo? Además, en mi punto, como opinión personal Diría que a mí lo que es el tema relieve De dónde está la página, dónde está el fondo Me gusta bastante ¿De acuerdo? Y bueno, como veis Bueno, pues las imágenes van pasando Tenemos aquí lo que es el título de la página Que si no lo habéis visto Bueno, pues estaría Si no me equivoco mal Vale, está aquí Lo que es el caption ¿De acuerdo? Aquí lo ponen como Fig caption Figura caption De acuerdo lo que es la etiqueta Para poder poner un título Debajo de lo que es la imagen ¿Vale? Lo bueno de esto Pues lo podemos modificar Lo que es el diseño sin ningún problema Es decir, el caption podemos modificarlo Podemos poner otro color Podemos poner otro tipo de letra De una manera muy sencilla ¿Vale? Y del mismo modo Pues como veis Se adapta sin ningún inconveniente A lo que es la página Si es cierto que la página completa No es responsive ¿De acuerdo? Eso es lo que haremos Una vez casi que vayamos terminando El curso para adaptarlo todo A lo que es nuestro contenido ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo Veremos como realizar un post Un artículo dentro de nuestra página Junto con un calendario Lo que no sé es si lo haré junto Lo haré separado del vídeo ¿De acuerdo? Tampoco quiero que el curso sea De 20 vídeos O de 30 vídeos Dado que Bueno, es un curso de maquetación web Que tampoco es Muy difícil O que tenga mucho contenido De primera mano ¿De acuerdo? Si ya nos metemos en mucha más faena Sí ¿De acuerdo? Pero creo que cada parte Tiene su contenido Y creo que aquí Bueno, vamos bien Pero de todas maneras Si es cierto Metré un post ¿De acuerdo? Junto con un calendario ¿Vale? Y por último Haremos todo nuestro sitio web Responsive Para que veáis como queda No os preocupéis Porque bueno En el último vídeo También mandaré la documentación ¿Vale? Para que podáis descargarlo Y podáis trabajar con ello Y podáis modificarlo Podéis hacer Bueno Los cambios que queráis Y incluso añadirle más funcionalidades A lo que es la página ¿De acuerdo? Yo creo que es una manera Bastante fácil de aprender Lo que son Cada uno de los cursos Aunque luego veremos Por otro lado Otro tutorial Como por ejemplo El CRUP En PHP Junto con todo esto ¿Sabes? Pero bueno Luego podemos hacer Lo que es un Junta todo Por así decirlo Lo que es para proyectos Más grandes ¿Vale? Así que bueno Espero amigos Que os haya gustado Que manejarlo Trabajar con ello Como veis Es muy sencillo Y como siempre Bueno Pues nos vemos En el siguiente video tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!